Desde las 6 de la tarde estos jóvenes de la escuela River Plate llegan hasta la cancha de la Libertad para prepararse de cara a torneo nacional que jugarán este fin de semana. Estuve trabajando desde el año pasado, hicimos una buena pretemporada, se hizo una buena preselección y una buena selección del grupo que este fin de semana ya debuta en el torneo T-Red TV de fútbol en la ciudad de Bucaramanga contra un gran rival que es con Fenalco Santander. El año pasado tuve la dicha de llegar a esta maravillosa ciudad en el mes de octubre a trabajar con los chicos que este año ya son sus 17. Participando en ese torneo entre 260 equipos fuimos los novenos incluyendo un tercer goleador del torneo y uno de los mejores volantes que se tuvo el año pasado. El profesor además destaca que es un proceso que apenas comienza para estas jóvenes promesas del fútbol. El verdadero proceso es el que se va a llevar este año, creo y pienso que a mi manera de ver se debe manejar mínimo dos o un año menos de la categoría para que cuando ya les toque el verdadero proceso estén realmente preparados. Entonces aquí tenemos chicos de 13 y 14 que van a jugar el torneo sub 15 con unos de 15 que son los que nos van a dar como el refuerzo que necesitamos para eso. Si usted quiere hacer parte de esta escuela deportiva de la ciudad, escuche la invitación que realiza el director técnico de River Play.